Hola amigos, les habla Sandino. En este video les demostraré cómo resolver el acertijo en la cinta de video cumpleaños feliz. Rápidamente tomamos la candela que la sostiene el payaso, nos damos la vuelta y nos dirigimos hacia el cuarto donde está el pastel y obviamente el agua nos apagará la candela. Este juego se titula, me gustaría realmente salir con vida de este sitio, sin sufrir una muerte horripilante. No sé, es provisional. Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta. Y no olvides sonreír, esta fiesta es para ti. Una vez terminado el diálogo con Lucas, tomamos la llave espiral del barril. Ahora encendemos el quemador de la cocina. Nos dirigimos al baño, drenamos el agua del baño que al contrario se rebalsará y tenemos que meter la mano en toda esa mierda. Y obtendremos el telescopio sucio. Nos equipamos el telescopio sucio y nos pasamos por la regadera para limpiarlo. Después miramos a los monitores y nos revelará el código para abrir el candado. Tomamos el muñeco de paja. Lo llevamos al quemador y lo quemamos para obtener el dedo falso. Ahora encendemos la llama de la candela. Quemamos la soga en la cerradura de la puerta. Tomamos el globo verde en el cuarto donde están todos los globos. Y colocamos el globo en la tubería de gas. Después que nos quitamos el clavo y nos sacamos la pluma de la panza, nos dirigimos a donde está el payaso mecánico. Coloca primero el dedo falso. Después la pluma. Y por último la llave espiral. Ahora que te escribió gentilmente el payaso la contraseña en el brazo, dirígete a la puerta que está en el cuarto con los globos. Después pones la contraseña que es LUSER. Tomamos la válvula. Y colocamos la válvula en el tubo para cerrar el fluido del agua. Encendemos nuevamente la candela. Y colocamos la candela en la tarta. ¡Goder! 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 ¡No! ¡No! ¡Feliz cumpleaños!